Así de espectacular y divertido estuvo el cumpleaños de Sky, tanto la cumpleañera como su hermanita Luna y toda la familia disfrutó del divertido y lujoso cumpleaños. ¿Cómo está disfrutando esta princesa? ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 Esta piscina de pelotas es enorme, o sea, todos cabemos. ¡Luna! ¡Luna, tienes que ver esto! ¡Tienes que ver esto! ¡Ven! 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 ¡Mira! ¡Obvio, mi amor! ¡Sí, te tiene que tener, mi amor! ¡Te tiene que tener! ¡Muy bien, mi amor! ¡Ese puñeca hermoso! Yo los utilicé a ellos para... ¡Mas? ¿No estás cansada, mi amor? Sí Hola, ¿qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila!